¿Se ha entendido por qué? Propa en medio negativo ochenta. No se ha entendido. En medio negativo. Ocho por... No es negativo dos. Negativo dos por... Positivo ocho por negativo dieciséis. Creo que es así. Negativo seis. Mira, lo estoy ayudando. Mira. ¿Era así? Correcto. Ok, vamos a decir la verdad. ¿Qué pasó? Tenemos tres factores. Uno, dos, tres. Este es el signo de por. Entonces, ¿qué voy a hacer? Multiplico esto primero. Negativo dos positivos. Negativo. Dos por ocho. Dieciséis. Por negativo seis. Negativo por negativo. Eso da positivo. Y dieciséis por seis. ¿Cuánto es? Seis por seis. Treinta y seis. Seis. Llevo tres. Seis por una. Seis más tres que llevo. Positivo noventa y seis. Positivo noventa y seis. Positivo noventa y seis. ¿Estamos de acuerdo? Positivo noventa y seis. Positivo. Positivo noventa y seis.